Así es la vida de caprichosa, a veces negra y a veces color rusa Ella te quita y te da y a veces ni te lo da, pero que más da Así es la vida de caprichosa Buenos días, buenas tardes a la hora que me estás viendo Bueno pues, ¿qué creen? Hace unos días un amigo que me habla bien preocupado Dice que había perdido sus llaves y que se le habían caído y que no sabía dónde estaban Y que tenía que echarle gasolina a la moto porque se iba a quedar y tenía que ir a la comunidad Bueno, tenía que hacer un montón de cosas, pero que no podía abrir su tanque Entonces, cotizamos con un cerrajero y el cerrajero dice que por abrirle su tanque Le cobraba 280 pesos hasta donde, bueno, en su cerrajería Y si lo iba a ver a la comunidad le costaba 640 También, otro amigo Bueno, se quedaron sus llaves adentro de su camioneta Y pues que me platica y que me dice que qué podía hacer Ya había cotizado y parece ser que le cobraron 450 aquí en el centro Este, la salida de un, bueno, de un cerrajero ¿Y qué creen? Ya saben que todo chispato se la sabe de todas todas, ¿no? Bueno, pues les voy a enseñar algo que No estoy muy de acuerdo en enseñárselos o decirles si sirve o no sirve Pero, pues se los voy a decir a ver qué pasa Espero que todos mis suscriptores o todos los que me estén viendo No se dediquen a robar motos, ni carros, ni aviones, ni nada Por favor, este, un saludo de chapete Está en chinga Yo estaba en chinga de romponiendo el carro Bueno, pues vi que un tenedor le quitaban estas partes Sonían un poquito Y los ocupaban para abrir las cosas Bueno, esta es la llave Con la necesidad oriental Lo cerramos Ya no se abre para ningún lado Vamos a introducirla Espero no tardarme como la otra vez Que me tardé como 10 horas Todo es con serenidad y paciencia Serenidad y paciencia Plática de chapete algo, ¿no? Mientras yo aquí me robo la moto Plática de salgo Estamos observando como vamos a ver Que esta paquera La tapa de la gasolina aquí Y a Crisbert Yo también Pues no se puede No se puede Yo me lo vi La serenidad y paciencia Era que dice Muy bien Pues ya aquí lo acabó Al abrir el maestro Se dieron cuenta Si funciona lo que dice Chingue su madre El chapete ahora se va a dedicar A robar motos Este chapete No es el mismo chapete De la otra vez Por si dicen Ay, ya se inflamó No, no se inflamó Este es otro Bueno Pues aquí está Esta cosa Abre carros Abre tanques Se agarran una lana haciendo esto Nada más hay que enderezar Cortar Y se les mete Así donde Se podría decir Que ese movimiento Nada más que Su magnitud ¿No? No se tiene que introducir Todas Tienes que ir buscando Y de ahí Lo vas girando Hasta que gire Si funciona Si funciona Si funciona Te va a ahorrar una lana No se si te tardes Mucho o no te tardes Obviamente ya lo he hecho Y si funcionó Entonces es un consejo Para O por Si tienes ese detalle No 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 vayas a ser bien inteligente O te vayas a pasar de chipato O de chapete Te vayas a querer chingar una moto Bueno Ahí se los dejo a su criterio Y no me hago responsable Muchísimas gracias Este es un consejo más De Chris Ver Nos vemos